Bien, bueno, yo soy Malena Masistelli-Mastriqueo, soy de geografía, soy doctora en geografía, me dedico a estudiar temas relacionados con la historia de la representación del relieve, la historia de la topografía y de la cartografía argentina, y hoy voy a presentar un trabajo que se llama Entre la Fidelidad Interpretativa y la Convención del Dibujo, un recorrido por las instrucciones técnicas de los topógrafos de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología en mediados del siglo XX. La institucionalización de la geología y la minería y de la topografía como saber estatal a escala nacional, produjo rupturas y sobresaltos. Es sabido que existieron distintas instituciones en donde la minería y la geología fueron el principal objetivo de la gestión. Sin embargo, todas sus producciones recaían en lo que Hortensia Castro llamó viajeros estatales. Esto es un solo técnico o un solo profesional que dibujaba dichos mapas o dichas producciones. De hecho, en el Congreso anterior yo presenté el trabajo de Brackebush como uno de estos viajeros estatales. Para la creación de una institución con un cuerpo de profesionales capacitados para el relevamiento sistemático del territorio nacional, tanto geológico pero también topográfico, se produjo en 1904 cuando se creó la División de Minas, Geología e Hidrología. Esa institución es el resultado de la unión del Departamento de Minas y Geología, por un lado, a cargo de Hosslock, quien se muere justamente ese año, y la unión de la Comisión de Estudios y Yacimientos Carboníferos, por el otro, a cargo de Hermite, y quien es el que va a estar a cargo de esta división primero, y ya veremos cuándo asciende a dirección. Hay dos historiadores, una Federico Neiburg y Mariano Plotkin, que hablan para el campo social, pero considero que también es válido para los saberes encargados de los relevamientos territoriales y la conformación de sus expertos, es que la institucionalización disciplinar del saber, de estos saberes, se debe a la convergencia y al recorrido que estos actores tenían por espacios de acción, de legitimación y validación. Más precisamente lo que van a decir es que la institucionalización de los saberes, como la geología o la topografía, en el saber estatal, produjo la legitimación de expertos en el campo del relevamiento territorial. En palabras de estos autores es que el reconocimiento de esos saberes, por parte de las instituciones estatales, contribuyen a legitimar socialmente e incluso a dotar de autoridad científica a esos expertos en el accionar del relevamiento. Luego de haber, y esto es lo que va a hacer Hermite, porque luego de haber organizado la institución, Hermite presenta un plan de trabajo, el cual se llamó Plan Geológico Económico de la República, que es otro plan cartográfico muy similar, entre comillas, al Instituto Geográfico Militar, pero que justamente este programa hace que esta división pasa a ser dirección nacional de geología y lo invita a competir con el saber topográfico con el Instituto Geográfico Militar. Estamos hablando del año 1912. Si bien no hubo una institucionalización de la topografía, como sí pasó con el otro saber geológico en la universidad, Hermite crea en 1912 la sección topografía, que acompañaría el relevamiento geológico del país y además esta sección se encargaría de formar sus propios técnicos marcando una clara diferencia con las prácticas metodológicas y de relevamiento que producía el Instituto Geográfico Militar. En este trabajo lo que me propongo es analizar los instructivos que emitió la sección de topografía, conocidos como instrucciones internas, y en ellas se despliegan los reglamentos y las normativas que ayudaron a dar formas a las características del trabajo realizados en la sección. Con las consideramos a estas instrucciones internas un laboratorio en el que se puede ampliar la comprensión de cómo se construye la práctica del topógrafo. La formación de los topógrafos en Argentina estuvo ligada al área militar, pero también a la órbita del Instituto Geográfico Militar, y su existencia fue bastante accidentada, dependía básicamente de las instituciones y de las necesidades de sus planes cartográficos. Nos interesa poner el acento en otra forma de enseñar el oficio, a partir de las prácticas diarias bajo el mirar atento de un maestro. Y estos instructivos constituyen una estrategia para vencer y enfrentar los problemas que surgían en el cotidiano, pero a medida que estas instituciones se van consolidando y se crean instituciones educativas en topografía, estos en 1970, se vuelven más esquemáticas los instructivos y muchos más técnicos. En otros trabajos hemos analizado este manual, que es de Orlando Carlaccini, quien se llama Consejos para Jóvenes Topógrafos, publicado en la década del 40 y reeditado en el 50. Sin embargo, lo que nos vamos a concentrar hoy es en estas instrucciones internas emitidas entre el 60 y el 60, que buscaban subsanar dificultades técnicas y laborales y naturalizadas. La norma en este caso busca desnaturalizarla a través de una orden, ya no tiene un autor, sino que es una instrucción de la dirección, y en la década del 73, estas instrucciones internas, manuscritas, van a ser publicadas en este manual que se llama Técnicas para Trabajos de Apoyo de Levantamiento Topográfico, publicado en el 73, que se convirtieron en el dispositivo de la cartografía moderna y alejaron definitivamente a la institución de los consejos topográficos. Creemos que estas instrucciones nos permiten poner en tensión tres aspectos. La sociología de la institución, lo que Bruno Latour llamó el laboratorio, e incluye la organización y las prácticas cotidianas de los actores, y las prácticas de trabajo que nos permiten reconstruir la trayectoria de los objetos, los mapas, las tarjetas, técnicas, etcétera. Marlena, perdón, parece que no están pasando las diapositivas. Ah, ¿no se ve? ¿Estás en la segunda? Ahí ven. Ahí está la tercera. Bueno, ahí son las carátulas de las instrucciones. Bien, bueno, y también lo que decía, la trayectoria de trabajo. Esta es la organización que tenía la división de geografía dentro de la dirección en 1960. Lo que armé acá es cómo ingresaban y cuál era el circuito de los materiales, pero me voy a concentrar... Ahí, ahí, perdón, estoy haciendo el guión, ¿no? Porque estoy mirando mal. Acá me voy a concentrar en cómo se aprende este oficio técnico en el campo, ¿no? Los ayudantes de topógrafos pasaban largo tiempo aprendiendo de los jefes de comisión antes de estar a cargo de un relevamiento. Las tareas se pautaban a través de una circular interna y las funciones consistían en anotar en libretas de campos mediciones, conocer el instrumental, realizar cálculos de cota, levantamientos de caminos, planos de palimetría, etcétera. Pero estaba bastante pautada para evitar posibles roces en el campo. El ayudante debía formarse un criterio operativo, dice la instrucción, de lo que se supone es un relevamiento expeditivo, un relevamiento regular, una triangulación, etcétera. Las funciones tenían como objetivo transmitir el oficio. Generalmente la relación entre estos sujetos, el aprendiz y el maestro, se basaba en la confianza y el respeto. De hecho, el maestro era responsable de las mediciones que el ayudante hiciera solo en el futuro. Y su ascenso dependía del informe que este jefe hiciera. Exactamente lo que pasaba era que, para poder dejar de ser aprendiz y para ser topógrafo, el jefe debía emitir una nota en donde dejaba de forma clara, y que se hallaban condiciones de poder ser topógrafo. Y de esta manera, al elevar la nota, el jefe se quedaba como responsable de los trabajos futuros que pudiera ser su ex ayudante, y también de sus posibles errores. Este tipo de relevamiento cambió en la década del 60. Lo que pasó en la década del 60 es que los aprendices ya no medían a la sombra de un maestro, que eran los responsables de una hoja topográfica, sino que pasaban a estar, el topógrafo jefe pasaba a tener varias hojas lindantes, lindantes una al lado de la otra, y controlaba simultáneamente todas esas hojas. Este tipo de relevamiento lo que estimuló fue el trabajo de hojas linderas, como vemos en este gráfico, en donde muestra los relevamientos de 1960, la mayoría de las hojas topográficas están una al lado de la otra. Pero también el jefe debía estar disponible para que sus ayudantes tuvieran alguna duda, debía ir de hoja en hoja, de territorio en territorio, a ver cómo iba la medición. Bien. Además de estas hojas, de estas instrucciones que de alguna manera están dándonos la pauta de cómo se enseñaba el oficio, lo que sucedía en la dirección es que había otro tipo de circulares que estaban, obligaban a homogenizar la representación del dibujo. Para esta década, para la década del 60, ya el Instituto Geográfico Militar estaba lo suficientemente consolidado, ya desde 1930 había empezado a exportar manera de representar la cartografía, en la década del 40, esto se hace muy exhaustivo con la Ley de la Carta, que es la que obliga a fiscalizar la cartografía hecha por todas las otras instituciones, y se pasa de un tipo de cartografía así, como la que vemos acá, a esta, mucho más limpia en tanto altimetría, lo que se deja es las curvas de nivel con una equidistancia muy sancionada, etc. Y estas disposiciones internas que obligaban a los topógrafos a seguir las normas vigentes en lo que se refiere a signos, curvas de nivel y abreviaturas, dan cuenta, por un lado, de la resistencia y de la persistencia de ciertas prácticas instaladas, que era difícil de superar y cambiar. Y por el otro, del intento de convencionar un dibujo. Perdón, Malena, quedan cinco minutos. Sí, ya termino. A pesar de los intentos por convencionar el dibujo, que las instrucciones que debían seguir los topógrafos, también había una instrucción clara de que el relevamiento que debían realizar los topógrafos de la dirección era un relevamiento singular. Y muchas de las circulares lo que decían es que era importante que el topógrafo represente con mayor fidelidad interpretativa las formas del terreno para los fines geológicos. De manera tal que en la década del 50, la figura del instructor era fundamental para el proceso de formación de un instructor en la segunda mitad del siglo XX, y a tono con la intensificación del carácter científico de la cartografía y de sus ciencias auxiliares, la norma de la formación de los topógrafos se volvió más esquemáticas y se alejaron definitivamente de los consejos para pasar a constituir un marco reglamentario que homogeniza las prácticas de trabajo. Sin embargo, lo que va a resultar uniforme es la representación del uso de colores, el uso de, perdón, el uso de los colores, exactamente, pero se va a mantener la interpretación federativa. Es más, lo que van a decir es que la naturaleza del terreno obligará al operador a optar resoluciones que analizadas numéricamente escaparían sin justificación los valores de precisión y de tolerancia inherentes a la escala y a la norma vigente. Como conclusión, lo que, por un lado, estas dos normas, estas normas o estas circulares internas lo que hacen es demostrarnos cómo se formaban los topógrafos en el campo, pero por el otro, nos dan cuenta de una homogenización en el dibujo, pero no en la manera de representar el terreno. Es decir, los topógrafos de la dirección de Minas siguen manteniendo, incluso hasta la década del 60, una fidelidad interpretativa. Ellos interpretaban que era fiel, tenían esa libertad. Esto duró hasta la década de los 80, nada más. Como conclusión, entonces, el análisis de documentos internos nos permite dar cuenta, justamente, de lo que les estaba diciendo, del entramado de las relaciones que subyacen detrás de la cartografía en tanto documento. El mapa, lejos de ser un producto aislado y solitario de un topógrafo, es el resultado de un entramado de prácticas, normas y actores que intervienen de diferentes maneras a lo largo de todo el proceso cartográfico. De manera tal que el estudio de las circulares permite, por un lado, reconstruir la sociología de la institución y al mismo tiempo nos permite concluir de manera nuestras persistencias de las particulares evidencias a lo largo del proceso de relevamiento y producción del mapa, más allá de las instrucciones que buscaban convencionar el dibujo. Creo que terminé antes, ¿no? Sí, un minuto antes. Genial. Muchísimas gracias, Malena.